Para penetrar en este desafío pues la sabiduría del descenso de la luz a la tierra periódicamente hablando de la luz pues sagrada, la luz divina, la luz espiritual tenemos que viajar por los escritos del maestro porque él escribe iniciáticamente él no escribe como cualquier autor él no escribe para desarrollar un tema en exclusivo sino que él salta de un punto al otro como un rompecabezas desarmados que están las piezas revueltas y esa es una manera de proteger la enseñanza, de manera que él simplemente crédulo no le encuentra ni pies ni cabeza de la enseñanza entonces no hay peligro de que se forme una secta que se deforme la enseñanza verdadera el investigador que está dispuesto a todo para penetrar profundamente va haciendo sacrificio a medida que investiga se va purificando su mente su corazón su cuerpo de esa manera de vivir tan vulgar que está el mundo pues inmerso ¿no? este propósito 18 simbolismo astral y el de la magia el propósito psicológico número 22 pues tienen una nos ofrecen estas dos piezas de rompecabezas la primera página del propósito 22 donde habría tratado de magia habláis de la navidad allí nos ofrece unas piezas de rompecabezas digamos que tres piezas ¿no? tres reyes magos tres regalos tres grandes colegios iniciáticos tres continentes y demás tres que el maestro menciona allí ¿no? ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.